Muy buenos días, ¿cómo están? Arrancamos nuevamente con Cotidiano aquí en la 87.9 FM Radio Aranduca. Es un placer compartir con ustedes a través de la radio y a través de nuestra red social Facebook. Bienvenido, profesor David Galeano. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio Aranduca. ¿Qué tal, Jenny? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido, profe. Él es profesor de Guaraní. Es profesor aquí en la Facultad Politécnica y también en la Facultad de Filosofía. Es así, profe. Muy buenos días. Un saludo, curiosidad, para ustedes y para quienes nos están acompañando. Yo soy profesor acá, este año cumplí, estoy cumpliendo 36 años como profesor. Yo empecé con la carrera de gestión de la hospitalidad, que anteriormente era hotelería. Y tuve a mi cargo, y bueno, hasta hoy continúo con la cátedra de expresión oral y escrita. En el primer semestre. Y en el séptimo semestre tengo la cátedra de Sociología paraguaya. Aparte, estoy en Filosofía también, acá vecino a nuestro FASEN, la Facultad de Ciencias de Aceites Naturales, en la FENOP. Yo soy el clásico profesor taxi. De un lugar a otro, donde camina la gente me encuentra a mí. Muy bien. Pero, bueno, es un privilegio tenerlo como profesor. Entonces, por eso es que está en todas partes. Profe, hay algo que nosotros, yo por lo menos, no sé si Jenny sabía, pero yo por lo menos recién me enteré cuando la productora nos dijo que fue usted el que propuso el nombre Aranduca. ¿Puede contarnos un poquito esa historia de cómo fue? Cómo no, con mucho gusto. Yo llegué a ocupar la Dirección General Académica de la UNA en 1995, más o menos. Y recuerdo que estuvo como director de la biblioteca, el que también aquí fue director académico, el profesor Rubén Morel, y el casado con la profesora Margarita, Margarita Cobar de Morel, llegaron a una vida muy activa y entre esas cosas termina jubilándose Rubén y sube como directora de la Biblioteca Central del Rectorado, reemplazando a Rubén, a su marido, Margarita. Y al poco tiempo él ya se acerca y me dice, profesor, ¿cómo podemos llamarle a la biblioteca o cómo se dice el libro en guaranés? Y le digo yo, Aranduca, le digo. Bueno, ese es el nombre que le vamos a poner. Empezó por la Biblioteca Central. Pasó el tiempo y ella también aquí fue ocupando distintos cargos y llegó el momento en que primero era el festival. Y ella decía, pues suena bien la palabra Aranduca. Y le vamos a llamar a nuestro festival de la Facultad Politécnica, Festival Aranduca. Bueno, eso después se convirtió en un festival grande y tuvimos la oportunidad de ponerla en contacto a ella con un gran festivalero, uno de los más grandes promotores de festivales en el Paraguay, que es el arquitecto Alfredo Báez, el coordinador general del Festival del Tacuane. Y él incorpora al Festival Aranduca a la gran final del Festival del Tacuane. Y allí Politécnica, con todos los ganadores del festival, que ya era un pre-festival del Tacuane aquí en la facultad, todos los ganadores iban a la noche final a Guarambárez, donde también muchas de las representaciones de Politécnica ganaron el premio más alto que otorgaba el Festival de Guarambárez. Y pasó a través del tiempo, y una cosa notable, se aparece el probable proyecto, vale la expresión, de crear, de tener un canal, una radio y un medio impreso. Y finalmente sale lo que en un principio tenía que ser para filosofía. Finalmente acá, gracias a la acción inteligente del decano Abel Bernal, se logra y viene todo este equipamiento. Y era cuando eso, canal, radio y un medio impreso, que otra vez Margarita decide ponerle el nombre Aranduca a todos. Y allí viene la tradición de que la radio y el canal, y entonces el medio impreso que llegó a salir, creo que cada 15 días más o menos, la revista Aranduca, hayan tenido ese nombre. Bueno, y esa es un poco la historia de Aranduca. De Aranduca. ¿Tiene algún otro, podríamos tener otra acepción, otro significado con Aranduca, o solamente es libro? Solamente es libro. ¿Cómo se dice sabio? Sabio es Arandu. Arandu. Arandu, que viene de la palabra ara y andú. Es un sensor del tiempo, un sensor de todas las cosas, es el Arandu. Y una vez, conversando con un líder, un anciano, ya un burguicia, como dicen ellos, que sería como una especie de presidente de república, inclusive, habíamos ido con unos amigos a una época de mucho frío, cuando el índito había estado al costado del hospital militar. Habíamos ido a llevarle algunas cositas, ya muy entrada a la noche, creo que eran las 11, la noche más o menos, y sale a recibirme un montón de gente allí en la vereda, grumiendo como podían. Y sale a recibirnos, este anciano, a quien yo lo conocí hace mucho tiempo, y le digo, me pido un burguicia, preguntándole por el líder en ese momento en ejercicio. Y me dice, ajate Ipiari, voy a ir a buscarlo. Entonces fue, y después de un rato volvió y me dijo, anguistema, ya va a venir. Y le digo, tratando de más o menos congraciarme de alguna manera con él, es que esto, le digo, ayer pongo un arandú, le digo, verdad que sos sabio, le digo en síntesis. Y me dice, el nahanir, y me dice, no, y hay cojinahabuikwiri, ando detrás, me dice, y le digo, amba erpio, ape arandu gotuishamba, me dice, la sabiduría grande, haciendo siempre ecuadaminte, yo conozco las cosas, pero todavía no soy sabio. Entonces, ellos a la inteligencia, al conocimiento, le llaman va-ekuah, y aquel que llega al sumo, aquel que conoce, si no todo, una gran cantidad de todo, es el arandu, el sensor de todas las cosas. Muy, muy interesante. Habíamos recibido una información, de que la, salió en los medios, en redes sociales, sobre todo, de que la segunda lengua nativa, más hablada en el mundo, es la nuestra. Así mismo. Es un informe reciente. Sí. Y, sin embargo, hay un dato anterior, que ya señalaba esta situación, donde el quechua, o quichua, hablaba en una parte de Bolivia, hablaba en Perú, hablaba en Ecuador, en Colombia, y en Panamá, y una parte, inclusive de Venezuela, era el idioma, el nativo, más hablado. Inclusive, con una característica, muy llamativa, en esa región, que mencioné, de todos estos países, hoy día, el 70% de los hablantes, del quechua, son nativos, siguen siendo, población nativa, indígena, originaria. Sin embargo, en el caso del Paraguay, donde, la, aparece el guaraní, como la, la segunda lengua, más hablada hoy, en el caso del guaraní, el caso extraordinario, hasta hoy, es todo un misterio, una gran incógnita, de cómo, eh, hoy el guaraní, es hablado, por casi, un poco más del 70%, de la población del Paraguay, donde, en el 70%, apenas el 1, coma, y un poco más de 2, o 3%, es población nativa. En el último censo, eh, 140 mil habitantes, eh, fueron registrados, como indígenas, nativos, y fíjense, que estamos hablando de 6 millones, 109 mil, hoy día en Paraguay, y bueno, el 70%, eh, de la población, sigue hablando guaraní, sin que sea población nativa indígena, que es el caso llamativo, con respecto, por ejemplo, al quechua, que tiene un 70%, todavía hablantes indígenas, y un 30%, no indígenas. En, en el caso, del, del guaraní, o sea, y de la población indígena, eh, originaria, nuestra, que habla, que habla guaraní, o, no sé si hablan todos, creo que no todos tienen como idioma, o sea, no todos los indígenas, aunque entiendan a veces, porque el Macá, creo que tiene su propio idioma, Macá, ¿verdad? Claro, eh, estas 140 mil personas, están clasificadas por, lo que se llaman familias lingüísticas, eh, existen 5 grandes familias lingüísticas, es como que yo diga, eh, inglés, francés, alemán, coreano, guaraní, estamos hablando de, de lenguas, ¿verdad? Y, pero que tienen sus, eh, variedades dialectales, se le dice, algunas, eh, peculiaridades que tienen que ver con la región, con la abundancia de ciertos elementos naturales, la ausencia de otros, algunas concepciones religiosas distintas, pero en general, eh, por ejemplo, los que son guaraní, hablan guaraní, eh, están en la región oriental, en su, prácticamente totalidad, y son, por ejemplo, en la zona del norte, hacia la, lo que es el Amambay, están los Páñita, y Tavitená, eh, y luego desde, más o menos, el río Apa, Concepción, San Pedro, Canindeyuca, Aguazú, Guairá, Cazapá, Itapúa, e incluso al otro lado de Misiones Argentina, están los Umbegá, Umbegá guaraní, y en la costa este, lo que sería, para ubicarle a la gente, el Salto del Guairá, eh, bajando hasta, cerca de Ciudad del Este, un poco más abajo, y también en la costa opuesta, en el lado brasileño, están los llamados, Abá guaraní, que también, obviamente son guaraní, y por último, el núcleo más pequeño, la población más reducida, que incluso, está en riesgo, eh, en un alto riesgo de desaparición, le digo, en un tiempo no muy lejano, están los H, eh, llamados también Guayaquí, estos H, son aproximadamente, unas mil, mil quinientas personas hoy, y el, estas tres anteriores, que mencioné, los Pahín, los Umbegá, y los Abá guaraní, son un promedio, 20 mil personas hoy, eh, pasando al Chaco, se cuenta, que cuando Alejo García, descubrió el Paraguay, por tierra, mil quinientos, veinticuatro, él cruza, venía del Brasil, cruza por territorio paraguayo, mano, a la altura de San Pedro, entra al Chaco, y va a buscar la famosa tierra, eh, de donde estaba el oro, y todo lo demás, el Alto Perú, y allí lo acompañan, a él cuentan, aproximadamente unos 15 mil indígenas, en la expedición, cuando retornan, algunos dicen, incluso cuando, cuando había cruzado, ya por acá, yendo al Alto Perú, y luego a su retorno, un grupo, de la expedición, queda en territorio del Chaco, y son los que hoy son conocidos, con el nombre de Guaraniña, Andeva, y los Guaraní Occidentales, que están de, de Marijales de arriba, hacia Bolivia, bueno, allí nosotros tenemos, seis etnias, eh, seis pueblos, de la gran nación guaraní, que tienen como idioma, el idioma troncal, el idioma base guaraní, que no es muy distinto, al que hablamos, ¿verdad? Solamente que tienen sus peculiaridades, es lo mismo que el castellano, hablaba en España, tiene una tonalidad distinta, tiene palabras con significados, este, al hablado por nosotros, al hablado por los porteños, al hablado por los chilenos, mexicanos, venezolanos, ese mismo, digamos, esos matices, se ven acá, cuando uno habla del guaraní, por otra parte, pasando al Chaco, desde la parte superior, allí, a la altura del río Apa, hasta más o menos, acá la, el río Pelicomayo, mirando, en el Chaco, pero mirando hacia alrededor del Paraguay, está una familia lingüística, conocida con el nombre de Mascoy, es como que yo diga inglés, y está el inglés británico, el inglés norteamericano, el australiano, en esa misma situación, allí están, los, los angaité, guaná, sanapaná, los toba y lengua, bueno, estos, eh, tienen en común, eh, la lengua, con sus variaciones, eh, sin embargo, ya son poblaciones muy reducidas, estamos hablando, entre guaná, un promedio de 300 a 400 últimas personas, y el caso guaná, es un caso muy promocionado, porque antes de la pandemia, la Secretaría de Políticas Lingüísticas, había solicitado, eh, y, proyecto mediante, a un gran lingüista, que, estuvo en el Paraguay, por más de 20 años, el doctor Sean Nicolás Ginan, norteamericano, eh, que él hiciera un relevamiento, de la lengua guaná, y Ginan, eh, permanece en el charco, por casi dos años, haciendo el trabajo, y llega a una triste conclusión, de las casi 400 personas, guaná, que había en ese momento, solamente cuatro últimas mujeres, hablaban guaná, cuatro últimas, de 400, los demás ya hablaban castellano, incluso guaraní, hasta alemán y portugués, pero perdieron su lengua tradicional, y entonces, eh, viene la pandemia, lastimosamente, fallece, una de las cuatro mujeres, y ahí hay un agravante, que, ustedes, y los que nos están escuchando, nos están viendo, saben que acá, eh, cuando uno habla guaraní, hay palabras que solamente usa, el varón, y otras que solamente usa la mujer, por ejemplo, la mujer le dice al hijo, o a la hija le dice, y el varón, no le dice, le dice al varón, y a la hija, y bueno, ese es el problema, que trajo consigo, la investigación, de Ginan, porque él ya no encontró, varones, guaná, que hablen guaná, entonces, esa parte de la lengua, la que está vinculado, al vocabulario usado por los varones, está perdida, y quedaron solamente las palabras, que él rescató, muy interesante, el registro que hizo, lo que pudo encontró, ¿verdad? Sin embargo, eran palabras conocidas, por las mujeres vanas, tres últimas, que hoy continúan vivas, y los otros son, conocidos acá nuestros, los macá, que incluso acá, por la facultad, suelen recorrer, ellos originalmente, son de la zona de General Brugués, acá está Puerto Falcón, hoy la mayoría de ellos, vive en Mariano Roca, Mariano Roca, y yendo más al medio, sobre el Pico Mayo, está la comunidad, indígena nativa, más numerosa, se calcula, que son 15 mil personas, y son los Nibacle, llamados también Chulupí, y en el extremo, allá en la frontera, con Argentina y Bolivia, están los llamados, Manjui, Manjui, ellos son los menos numerosos, en la costa del río, Pico Mayo, son 260, últimas personas, y por último, tenemos en la zona, norte del Chaco, en la frontera, con el Brasil, hacia el Pantanal, Bolivia, Brasil, Paraguay, están los llamados, chamacocos, que otra vez, por problemas, ya nuestros, la injerencia, nuestra, se atomizaron, allí, entraron de por medio, problemas religiosos, no se entendieron más, problemas políticos, partidarios, y bueno, hoy están divididos, chamacocos, tomarajos, y mitosos, originantes chamacocos, que fue, la primera comunidad, visitada por un etnógrafo, el único, que llegó, junto a ellos, y que dejó, la descripción, de la comunidad chamacocos, que fue, el famoso, Guido Boyani, que muy joven, hizo tres viajes al Paraguay, y en el tercero, murió en el Chaco, se cuenta que lo mataron, nadie, nunca descubrió quién, y en el extremo en la frontera a oeste con Bolivia allí están los famosos ayoreos, llamados también indios moros, y también se les puso un nombre en guaraní que es Puitayobay lo que tienen doble talón ¿verdad? porque usan un tipo de calzado, ellos de la caparazón de tortugas o comen tortugas, de la caparazón ellos hacen una base así rectangular y le ponen hacen unos tejidos de carahuatá y hacen como una sandalia y como son rectangulares, uno no sabe si vienen o si van entonces le dice Puitayobay bueno, ellos son, en síntesis esas son las hoy se habla de 19, otros dicen 20 pero prácticamente son 19 etnias que fueron gracias también a una gran mujer, yo creo que una de las más importantes en la historia del Paraguay en vida fue la la doctora Branislava Zuznik la doctora Zuznik llega al Paraguay entre los años 1950 y 70 imagínense lo que habrá sido recorrió el Paraguay llegaba de a pie llegaba a caballo en carreta como podía y de cada lugar ella rescató inclusive muestras culturales y con esas muestras que todos los indígenas programaban a la doctora Zuznik ella trae y construye lo que hoy conocemos con el nombre de Museo Etnográfico Andrés Barbero que es el tercer museo más importante pero los nuestros acá dan la sensación de que ellos no nunca lograron como digamos ingresar o apropiarse de algo que les sirviera bueno antes de responder eso creo que vale la pena mencionar que hoy día en una especie de ranking existen tres países que tienen lo que se llama identidad cultural que puede empreciarse de tener algo propio y suyo que le pone ante la vista del mundo y cualquiera puede decir este paraguayo y el cual son los otros mexicanos y peruanos después los demás se parecen a cualquier cosa menos lo que son ¿verdad? y es drástico esto que digo pero es así en el caso nuestro nosotros crecimos de una manera increíble odiando el guaraní pero hablando el guaraní hoy día con la población nativa e indígena prácticamente desaparecida y sin embargo el guaraní sigue siendo hablado por todos los paraguayos una relación una atracción fatale odio y amores por un lado no hables más guaraní pero que que grosero pero que indio que son ¿cómo que vas a hablar guaraní? pero sin embargo 70% sigue hablando ¿verdad? uno va acá a clínicas los médicos se vuelven locos que alguien venga que me ayude acá que camerulleré que ojeo que arurú y nadie viene diciendo doctor mi hijo tiene gastroenteritis el día que alguien diga gastroenteritis en Paraguay viene el fin del mundo acá la gente dice camerulleré acá no existe hidrocefalia acá hay ojeo acá no hay hepatitis acá hay arurú no hay madre que diga mi hijo tiene labio leporino acá te embebó ¿verdad? entonces pongo esto como un anticipo a la respuesta es increíble como el guaraní le dio una identidad una cohesión al Paraguay hasta hoy sin embargo sus dueños originales siempre fueron menospreciados siempre fueron maltratados ya empiezan en tiempos la colonia y ellos dan una lección en el tiempo que pudieron fueron reducidos reducir significa someter en otras palabras esclavizar al tema del cristianismo ellos construyen por primera vez en toda su vida y por única vez el material piedras y hacen una obra que hasta hoy el mundo le quita el sombrero y dice hermosas obras hicieron imágenes de santos que nunca conocieron de ángeles que nunca conocieron una maravilla no es que construyeron los sacerdotes eso es obra indígena bueno y imagínense 1610 hasta 1767 150 años si ustedes hacen un cálculo 25 años una generación por 6 pasaron 6 generaciones reducidos en un lugar cómodo techo cobertura no había problemas de frío nada paternalista digamos también y a lo que voy es ellos finalmente cuando los jesuitas son expulsados digamos lo lógico hubiera sido bueno nos quedamos acá tenemos todas las comodidades y que es lo que hicieron volvieron al monte 150 años después la sangre le llamó al monte y tristemente esas misiones se convirtieron en ruinas que hoy es una expresión prohibida decir no se tiene que decir ruina porque eso significa derrota en términos políticos hoy se tiene que decir misiones pero hasta hace poco eran ruinas jesuíticas bueno a donde voy fueron expulsados este los los jesuitas vuelven al monte los indígenas y siguen la misma historia siguen como los proscriptos como los prohibidos nosotros tenemos casos pero terribles donde hasta hoy la gente es expulsada de sus territorios y si nosotros vemos acá indígenas hay tanta gente que levanta el grito al cielo y acá que enfrenta al indy el problema no es de ellos el problema es del estado el gobierno tendría que haberla atendido hace rato que es lo que piden un pedazo de tierra y sobra tierra en Paraguay no nadie les hace caso necesitan ellos no es que vienen acá y quieren ser en la generalidad ya están unos cuantos que se hicieron sinvergüenza como cualquiera de nosotros pero hay una gran cantidad entre ellos que piden así como una persona cualquiera de nosotros mañana quiere trabajar va al banco de fomento el banco de fomento le da una línea de crédito y con eso yo puedo comenzar a generar algún tipo de empresa pequeña o mediana o grande empresa ellos lo que piden es algo parecido pero como no tienen voz y sus votos sirven solamente para las elecciones entonces está la famosa ley de Ñe Botaví se les tiene allí pero es que hay una cuestión profesor muchos de ellos todavía hacen el intento digamos de tener la vida que tuvieron sus antepasados en ser recolectores o cazadores y eso ya no no es posible casi porque si bien usted dice sobra tierra sí pero no la extensión que necesitan para realizar esas actividades porque se encuentran con una valla la estancia de fulano o esto o lo otro o caminos donde donde para ellos no tendría que haber verdad tendría que ser diferente entonces no hay una y esto también de parte de los subobios gobiernos de turno verdad no hay un programa de estado o no se cumple o no se respeta en el que se trabaje desde la cultura de ellos pero también desde la educación porque no todo lo que es cultura es bueno o sea no todo lo que decimos ah eso es cultural lo que hacen tribus en África de como es de cortarle el clitorio a la mujer no es no es no es algo bueno verdad entonces será será muy cultural pero hay cosas que hay que dejar de lado yo creo que en el tema indígena muchas veces los antropólogos metieron la pata digamos no porque tienen que seguir con su cultura no todo lo que ellos hacen funciona ya hoy el caso de los Macá conozco de alguna manera porque mi mamá fue trabajadora social y trabajó con ellos a través de un centro médico y este centro médico hizo las gestiones para que tuvieran casas de ladrillo y se les colocó esas casas de ladrillo y después fueron con profesores de cocina enfermeras para ir y enseñarle a cocinar y esas cosas ellos no querían muebles aunque se les podía poner muebles sus ollas y todo lo demás abajo en la tierra en el piso y hay cuestiones ahí higiénicas verdad que uno entonces es un trabajo lento se logró algo lograron ellos cambiar muchas cosas incluso hay un enfermero creo que él ya falleció el primer enfermero Macá fue salió digamos de ese grupo trabajado por la trabajadora social y estudió en la escuela de enfermería de ese centro médico entonces es lento pero yo creo que uno debe trabajar creo que eso es lo que hicieron en los otros gobiernos en donde yo le decía tengo un poquito de envidia verdad si bien y ellos tienen una historia sangrienta ellos también ellos fueron algunos fueron incluso reducidos a la nada verdad poco sobrevivieron pero esos pocos que sobrevivieron después de esos gobiernos hicieron mucho por eso que es justamente lo que acá nunca se dio verdad nosotros tenemos una institución que es el INDI el Instituto Nacional del Indígena que van a pasar ni siquiera tienen recursos tienen recursos para pagar funcionarios pero no tienen recursos para desarrollar proyectos y yo llevo eso varias de estas comunidades vienen y piden una especie de soporte financiero y que por ejemplo ellos producen artesanía y esa artesanía nosotros que tenemos tantos embajadores y consules tendrían que dedicarse a vender eso para eso están en representación para ver afuera o los gobiernos municipales o los gobiernos departamentales o el propio gobierno nacional hacer ferias traerlos a ellos facilitarles verdad no es que no quieran trabajar ellos tienen sus recursos hacen de todo tejido bueno entonces el grave problema hoy es que al ser expulsados de sus tierras muchas veces no tienen otra que venir acá y acá que es lo que encuentran y la medicidad y vicios y entran la prostitución y entran a tomar y se drogan y lastimosamente fueron abrazados por la peor parte de la sociedad nuestra y entonces hay toda una imagen social que eso genera no que son todos unos bandidos son sucios son ignorantes son violentos pero ahora de que de nosotros mismos que creamos ese ambiente porque hace rato no se les ha atendido su necesidad hoy escuché que se va a trasladar la oficina del indio a Caguazú bueno esa que es en el fondo una excusa mandarle lo más lejos a Asunción para que no lo veamos claro y que no molesten no molesten que ellos sigan pidiendo allá y molestando allá pero acá no pero tampoco están allá van a tener dinero el problema se soluciona de esa manera entonces acá la cuestión tendría que ser que definitivamente a nivel parlamentario se distribuyan las tierras que les corresponden porque todo eso hace rato existe nunca salió una ley que diga este es territorio de tal etnia eso es lo que buscan ellos y lo otro una línea digamos del estado donde exista una asistencia en materia de créditos en materia de orientación de que pueden hacer ¿verdad? y hay que abrir educación financiera porque ellos si bien hacen sus sus artesanías necesitan saber que costo le van a poner porque a veces o son muy altos o a veces son muy bajos ¿verdad? entonces pero es simpático que entre los Macá ellos saben si es extranjero le dan un precio y si es faraguayo le dan otro precio lo que pasa lo que pasa normalmente es justamente en esto que estamos hablando que la consecuencia de no tener una orientación si por lo menos existieran una partida de técnicos que pudieran ir contra ellos y decirles hagan la producción de esta manera busquen este material que es menos costoso produzcan de esta manera hagan tanta cantidad y vendan a tal precio ¿verdad? entonces ellos van a tener una forma comercial y el gobierno se encarga también de buscar mercados como dice usted incluso afuera ¿verdad? esa sería en esta semana los productores de tomates estuvieron con una sonrisa de oreja a oreja ¿y por qué? porque están vendiendo tomates afuera que lindo sería hacer lo mismo y verlo a ellos con una sonrisa de oreja a oreja es decir no porque son nativos y son indígenas tienen que estar condenados a la pobreza en algún momento pueden tener porque no BMW o Mercedes Benz claro mirando por allí nomás es como que hay una tendencia a siempre minorizarlo y dejarlo ahí no de allí estirado allí en la esquina esa es la idea con la que me parece rechazo esa idea y siempre escucho de parte de antropólogos ¿verdad? es un error ¿por qué todo el mundo? o sea si naciste ahí es más o menos como la sociedad en la India ¿verdad? si naciste ahí paria tenés que terminar paria no es así de todas maneras dentro de ese proceso se incorporan aquellos elementos que en alguna medida no se contrapongan a la esencia claro mantenerse porque allí hay una cuestión importante los indígenas todos sin excepción tienen una vida religiosa o sea acá entre nosotros prescindimos la religión cuando se nos antoja somos religiosos y cuando no de hecho ahí con todo el respeto que se merece está la gente atea agnóstica todo pero entre ellos vivir es una cuestión religiosa y entonces la concepción que ellos tienen va a llevar un tiempo cambiar ellos dicen venimos a la tierra los guaraní venimos a la tierra en la tierra todo está donde tiene que estar nosotros no podemos alterar no podemos echar no podemos tumbar si vamos a matar matemos lo que necesitemos ¿verdad? entonces tienen un concepto comunista porque la tierra no es de nadie en particular ni los animales ni las plantas ¿por qué no son de nadie? porque nosotros no somos para acá nosotros somos transeúntes tenemos que desarrollar algo que los guaraní llaman el tecocatú la vida plena llegar hasta la plenitud que se llama el aguillé el aguillé para nosotros los paraguayos es gratitud pero entre ellos significa estado de gracia estado de plenitud y con eso ellos van al Ibuimaraí que es la tierra final que es la tierra sin mal es como una especie de cielo entender eso a mucha gente le cuesta no saber por ejemplo que el indígena el guaraní no sabe que diablo es el infierno por más que nosotros ya por una cuestión cristiana le llamamos añaretá el guaraní no sabe que es la añaretá ni idea tiene que el infierno lo único que hay viene acá tiene que portarse bien tiene que comer lo que encuentra allí a su paso se agota el territorio que hace se muda se vuelve a agotar se vuelve a mudar esa es un poco la dificultad y ahí entraría un poco el tema también de educar de alguna manera el tema de los límites para ellos es difícil la cuestión de límites y de territorio digamos acá terminó por eso es que decía usted también desde la asistencia verdad decir bueno ya no se puede hacer esto pero podemos hacer esto pero no podemos traspasar este límite porque esa es la estancia de fulano este de mengano y este es el territorio de sultano pero para eso hace falta estar allí y conversar con ellos y explicarles y ofrecerles una alternativa si ya no podemos ir acá y no vamos a quedar acá y bueno es que vamos a hacer acá podemos ir por acá también le podemos decir esa es una cuestión interesante en el hecho de que por ejemplo no tienen límites les cuento una anécdota cortita estaba yo en una oportunidad en una comunidad que se llama Gribucoa en la zona acá entre Guayabí y Curúbate habíamos ido y en fin llegó un momento que yo estaba conversando con un burbicia con un líder y para que sea una cuestión gráfica en la distancia que estamos nosotros ustedes vamos a suponer donde están estaba la la choza acá y de este lado yo el parado allí yo acá y acá al costadito más cerca de la choza que yo de la choza estaba una hermosa planta de naranjo con unos frutos pero preciosos de esos naranjos chiquitos yo conversando con él veo a alguien de rebojo veo que como no no era una cosa toda encimada las chozas estábamos retirados de la más próxima estaba casi a unos 10 metros yo veo que viene por el medio un joven viene 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 estaba yo hablando con el burbicia pasa por detrás toma una dos tres frutas y se manda a mover ni buen día ni nada dejé que fuera un poco y le digo y le digo me dice ¿qué? me dice y él está llevando tu naranja entonces él me dice mi naranja y si está pegado a tu casa es tuyo no es mío de quién es como él no usa el otro viene y lleva él no tiene esta por eso no existe la palabra permiso entre ellos acá tenemos la costumbre esto es mío esto es tuyo allí todo es de todo nada es de nadie por ese concepto nosotros no somos para acá esto nunca va a ser nuestro nosotros acá vamos a ir a la siguiente ellos no se apegan a los bienes materiales espiritualistas hasta la muerte materialismo nada entonces ahí es también la dificultad de repente del tipo de crecimiento que tenemos nosotros en la mente con relación a ellos como queremos verle entonces ahí es que necesitan el trabajo pero como dice usted no solamente ir uno o dos días a visitarles ahí hay que vivir con ellos un buen tiempo para entenderles primero y para que después ellos nos entiendan claro porque están también hablando de vivir están los allegados congregaciones religiosas yo tengo una anécdota donde un día llegan a una de estas comunidades hablan con el líder se ponen muy amables pasó un tiempito ellos le dicen bueno queremos construirles viviendas nuevas de madera así como tienen pues ellos no querían cambiar pero les vamos a hacer una vivienda más linda llegan les hacen las viviendas y en el medio le instalan un templo entonces el día de la inauguración son invitados todos se mudan hermosas casitas inclusive a una cierta altura del piso ya por el problema la lluvia ya no iban a tener ese inconveniente se mudan van al al templo el primer día de la inauguración todos contentos todos felices son invitados nuevamente al día siguiente volvieron a ir a una semana estuvieron otra vez la segunda semana ya fueron la mitad la tercera fueron un cuarto y la cuarta que ninguno y allí le llaman los miembros de esta iglesia que es una iglesia coreana y le dicen a Moro Vizar que está pasando no están viniendo más y él le dice pero nosotros no queríamos esto nosotros queríamos la vivienda claro y que hicieron los miembros de esta iglesia levantaron clavo por clavo tabla por tabla alzaron a sus camiones y se mandaron a un lugar lo que hicieron en nombre de Dios en nombre de Dios retiraron esa es una burla y como claro es absolutamente incorrecto o sea si dan tendrían que haber dejado y retirarse nomás pero tampoco no condicionara claro eso que digo daban y ah no nosotros no tenemos intención de cambiar nuestra forma de pensar bueno espiritualmente bueno les dejamos eso como regalo y nos vamos perfecto lamentablemente si hay grupos así otros grupos no verdad porque también yo tengo conocimiento de experiencia de otro tipo de acciones que se han hecho y se han dejado esas cosas verdad y algunos si quisieron ir con esa iglesia fueron y otros no y esos se quedaron tranquilos verdad pero hay hay grupos así lamentablemente es muy interesante conocer hablar un poquito es una pena que nuestras autoridades nos toman parece en serio el el trabajo verdad o el el tener que si eso llegase a existir o ocurrir lastimosamente nosotros podemos preguntarle a muchísima gente entonces lo que digo es por una parte perseguido pero ferozmente y por el otro lado la gente sin poder dejar de hablar guaraní empieza la reforma educativa y poco después de casi 2010 2015 nos tocó visitar una escuelita el día que empezaba la clase paraguaya escuela paraguaya y se acerca una mamá y le dice a la profesora en bobeque sube castellano es en de hipoteca en guaraní o sea la madre renegando del guaraní en guaraní está pidiendo que a su hijo le enseñe en castellano por no y tabi seiza para que no sea ignorante como yo porque se relacionó pues eso que no fue a la escuela habla guaraní el que va a la escuela habla castellano y tiene posibilidades de ser un ciudadano libre un ciudadano digno bueno y hasta ahora ya no con tanta fuerza con tanto énfasis existe todavía esa imagen el que no fue a la escuela habla guaraní y el que está en la escuela el que habla castellano sin embargo a lo largo de todo este tiempo nosotros mismos digo yo el sistema perverso proscribió a los guaraní hablantes yo soy parte de esa experiencia tan dura a mi me tocó pasar eso de tener que venir del interior a los 6 años meterme a una escuela escuchar castellano sin entender absolutamente nada yo la tenía parada enfrente a la profesora hablando yo escuchaba que decía cosas y decía yo entre mi anité mañeta ya dentro de un rato habla pasa que yo no lo entendía y ocurrió todo lo que ocurrió yo no entendí nada por casi 6 meses 1 o 2 más o menos al tercer grado yo entendí lo que era el castellano yo aguanté para darle el valor hoy está en la educación acá en politécnica están todas las otras facultades están las grandes universidades del mundo es una lengua muy apreciada están la sorbona están la universidad de Mainz en Alemania está la universidad autónoma de Madrid acá a cruzar la frontera están la USPI la universidad de San Pablo están Dobrados están la UNILA están la UBA en Buenos Aires yo este sábado tengo que ir a hacer una conferencia de 3 horas en la universidad nacional de Rosario están estudiando guaraní allí y estoy invitado para hacer una conferencia allí yo viajo mañana entonces lo que quiero con esto significarles es que de ser una lengua tan pero tan perseguida esas colitas que hacemos hay una colombiana no sé tiktoker o algo así ahí en las redes que que vive acá en Paraguay o ecuatoriana ecuatoriana dice lo que más me costó entender dice porque hablan en el español pero le agregan pio ño y más o menos me explicaron pero no me explicaron muy bien qué significa yo más o menos intuyo dice y todas esas colitas que le agregamos eso forma parte de lo que llamamos la expresividad resulta que el castellano es un idioma muy seco muy frío en eso que yo le digo a alguien ven vení o venga de acuerdo al tipo de relación que tengo eso en guaraní es eyu pero en guaraní existen las versiones de por favor por tres veces yo puedo decir eyu na vení por favor eyu mi vení por favor eyu que vení pero puedo juntar y decir eyu mi na doble vení por favor por favor eyu que na otra vez por favor y puedo decir eyu mi que na es tres veces por favor y el paraguayo siempre suele decir eyu mi que na y catuno dice otra vez de cabeza no se tira frente a él bueno eso es lo que tiene que ver con la expresividad que yo les decía es como una traición fatal que el que habla castellano hasta sin querer dice venina o que pido querer acá está en común yo lo estudié o que lo que tanto ese que lo que tanto tampoco es una expresión totalmente castellana y díganme dentro de eso díganme que entienden ustedes por si que vino si que se fue si que trajo si que todo el mundo dice si que saben de donde viene viene el guaraní catú o catú es si que y si que no quiere decir nada catú es un enfatizador vino si que vino es lo que queremos decir vino lo que queremos decir yo entiendo que el contexto sería vino a pesar de claro vino si que estando enfermo pero nosotros creamos una frase porque si que y no quiere decir absolutamente nada es difícil yo veo libros y vemos libros yo digo micrófono dos micrófonos yo digo mesa dos mesas yo si que no veo nada pero todos todos decimos si que o por ejemplo el caso muy clásico paraguayo y que solamente nosotros entendemos recuerdo que vino una lingüista catalana y se agarró la cabeza dijo por qué ella llegó la llegué al hotel el cércero y tenía que hacer una conferencia entré un ratito a preparar todo cuando salgo y le digo yo doctora ya está podemos pasar ah un ratito profesor tengo una duda aclárenme que es un poco que todo el mundo dice un poco vení un poco a la ida del aeropuerto al hotel ya le conté algunas cosas y le dije en ese momento doctora no le comenté si usted escucha un poco en paraguay quiere decir todo no es un poco es todo así le dice no un poco tiene que venir todo no una parte no una parte entonces me dice pues como eso y le digo nuevamente el guaraní eso es traducido equivale a un poco y me dice pero que raro y acá todo es un poco y todo es un poco en realidad todo es todo esa peculiaridad inclusive al hablar castellano es lo que todo el mundo siempre dijo hablamos un castellano pensado en guaraní y hasta el que no quiere hablar guaraní habla guaraní el que no sabe igual habla guaraní el que cree que no sabe entonces ese pues es el punto de yo acá lo que son las cosas las que ustedes me están haciendo recordar de cosas que pasaron acá en mi clase le dirá de casualidad una parte de la clase estábamos haciendo como un debate y sale uno de los estudiantes después escuchó le hice escuchar y nos matamos la risa me dice él en un momento ¿qué hora pido tenés en la voz? ¿qué hora pido tenés profesor? el famoso profesor ni siquiera profesor ¿qué hora pido tenés en la profesor? ¿qué hora va? y yo después la voy a escuchar y le digo ¿qué pido? esto le digo yo ¿qué pido? bueno ¿y qué hora pido? y yo guaraní ni siquiera tenés gina guaraní y vos ni siquiera vos bueno eso es un fenómeno que todo el mundo habla ese castellano y nadie levanta la mano esperamos no te entendís nada repetime sin guaraní todos entendemos ¿verdad? y este caso que les decía tan común entre los jóvenes lo de vos pa vos pa le dijiste vos pa le llevaste ni siquiera vos pa es la pregunta pues en guaraní re yupa re jopa re yapopa entonces si somos si vamos a ser sinceros nosotros hablamos si quieren ustedes guaraní si hablamos guaraní hablamos castellano hablamos castellano pero mezclamos el yoparano es otra cosa en realidad el término correcto es yejea el yoparano es la alternancia cuando la gente en el interior hasta hoy se unye mitin yoparano significa que acá una línea larga plantó maíz al lado en la otra línea paralela plantó mandioca todo mandioca la siguiente maíz la siguiente mandioca es como que yo le dije a usted buen día que tal como están y usted me y pon antes andemos de jaramba la versión gourmet de todo pero en origen era solamente dos por eso era yo para nos pasamos ya nuestra nuestra hora porque pero estaríamos mucho más dos tres horas también pobre profesor es muy muy interesante y escucharle es una es una maravilla yo estoy viendo unos libros que tiene no sé si los quiere mostrar no no es que quiero mostrar le quiero regalar ay esto uno por acá la diferencia entre el castellano y el guaraní que todo parece tan Jenny también Jenny es una gran amiga de cada tantos años en la facultad también diferencias dramaticales entre el guaraní y el castellano estudio contrastivo y su incidencia en la educación antes de irme puedo hacerle dos pruebitas así rápida como se dice en castellano yo camino ni dudaron sobre la marcha como se dice en guaraní perdón en castellano el come el come ustedes no se dieron cuenta yo les dije a ustedes a guata y ustedes me dijeron cami camino si ustedes no se percataron en guaraní y eso es el problema del niño guaraní hablante cuando conjugo los prefijos que indican número de personas obviamente son prefijos están antes digo a guata re guata o guata ya guata guata no cambia paso al castellano y yo camino o camino as camino amos que ocurre en castellano varía al final en guaraní varía al principio él crece cinco años de su vida con esa conciencia del guaraní que todo lo que va a ser conjugación llevan prefijos y pasa al castellano y sin que nadie le cuente tiene que hacer un tremendo esfuerzo y a los golpes a los tumbos con retos aquí y para allá va a aprender finalmente lo que es camino camino por eso la gente cuando pasa al guaraní en castellano comete errores en vez de decir yo soy dice yo he yo he fulano y por qué porque nadie le enseñó y pobre el que va a hablar castellano tiene más de dos mil verbos irregulares yo acá mis alumnos me dicen profesor como hacemos y le digo que Dios se ha pillado de ustedes el guaraní tiene solamente seis verbos irregulares y uno y uno es absolutamente irregular es el sueño de todo lingüista la lengua más regular es la lengua soñada y acá casi casi el guaraní es una lengua perfecta ese es un ejemplo todo lo que en castellano varía al final en guaraní al principio y esto otro y si yo le digo Carlos es caló yo le digo caló y o guatá como podemos decir eso en castellano el hijo de Carlos camina sobre la marcha ustedes no se dieron cuenta y dijeron como se tiene que decir porque saben castellano saben guaraní por eso yo le digo a todo el mundo yo no sé como se dice vía light yo tampoco pero así es que si van a decir oye vía light oye vía light y no va a venir el fin del mundo que acá vamos a hacer que es caló es caló que es hijo que es ubatá camina allí dice Carlos hijo camina y ustedes me dijeron el hijo de Carlos camina porque me dijeron porque en castellano se dice así en castellano lo poseído está antes el hijo de Carlos la hija de Carlos la casa de Carlos el patio de Carlos en guaraní al revés es como en el inglés entonces cuando yo voy a dar clase de guaraní le pregunto a los alumnos acá hay gente que entiende si bueno vamos a hacer el mismo esquema caló orá caló orá caló orá caló cuando ustedes pasaron en castellano me dijeron el hijo de le pusieron un artículo el que no había en guaraní le pusieron una preposición de que no había es la calora pero ustedes perfectamente hicieron la traducción como se llama eso bilingüismo que quiere decir eso hablamos los idiomas si es que no tengan miedo a decir que hablamos guaraní que hablamos castellano claro yo entiendo y le entiendo a una persona que habla contestarla absolutamente en guaraní ahí ya si ese es el problema la cosa más grande que puede haber es que ustedes entiendan lo peor que puede haber es no entender una lengua ustedes tienen 80% de la lengua solamente entendiendo pero hay una cosa que me di cuenta mucha de la gente que habla solo guaraní entiende castellano claro entonces igual nosotros podemos comunicarnos y es justamente lo que acabamos de hacer si la persona me habla en guaraní yo le hablo en castellano y me contesta de vuelta en guaraní y vamos así lo que pasa es que no tenemos nada bueno yo digo no tenemos si visible como que uno más o menos en mi caso yo hago esto para demostrarle a la gente como hablamos las dos lenguas si yo les digo en castellano o les digo guaraní cualquiera hace la traducción y cuando digo cualquiera es salir acá en el patio en la calle y la gente dice así entonces a lo que yo voy es que aquello de que nunca hemos aprendido bien ni castellano ni guaraní y hemos creado una figura equivocada falsa yo cuando alguien me dice cuesta mucho entonces le digo vos sabes cuantas reglas ortográficas para escribir tiene el castellano y no sé y revisar después te cuento que tiene 97 y esas reglas tienen otras reglas adentro son como reglitas se le llaman excepciones y sabes cuánto tiene el castellano y no sé tiene 4.072 en total si vos querés escribir sin equivocarte una letra un acento un signo de puntuación tenés que conocer 4.169 reglas y cuántas reglas tiene guaraní 4 4 para escribir 4 entonces no es tan 5 7 7 8